Esta canción, esta siguiente canción se llama Mil Estrellas que la escribí básicamente porque a mi mi mamá le pensé a una muchacha y no sabía cómo hablarle y dije, no era más dramático que decirle ¡Eh! Nunca te he hablado en la vida pero te hice una lola y ahí estaba diciendo y ahora le hice más o menos y así ¡Eh! Nunca te he hablado en la vida pero te hice una lola y ahí estaba diciendo ¡Eh! Nunca te he hablado en la vida pero te hice una lola y ahí estaba diciendo ¡Eh! Nunca te he hablado en la vida pero te hice una lola y ahí estaba diciendo ¡Eh! Nunca te he hablado en la vida pero te así te he hablado en la vida pero te hice una lola Amén. 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 Amén.